Bueno, buenos días y primero que nada creo que el equipo está muy bien, está muy motivado, muy ilusionado como se dijo. Creo que hemos tratado de hacer las cosas bien, lo que nos ha pedido el profe y creo que individualmente he mejorado mucho, pero creo que sobre todo es ayuda de muchos factores, el equipo me ha ayudado mucho, el técnico individualmente. También he trabajado aspectos físicos y mentales que me pasaban y bueno, estoy tratando de seguir mejorando, tratando de hacer las cosas bien, sobre todo bien del equipo, para dar lo poquito o mucho que puedo a disposición del técnico y de mi equipo. Y nada, tengo que seguir trabajando y como te digo, creo que el equipo está muy bien, mis compañeros están haciendo las cosas bien, trabajando bien. Creo que es una semana muy importante y bueno, hay que seguir en lo mismo y trabajando al máximo. Mano, por favor. Rubén Almaguer. Gracias, gracias, Jesús. Por acá, Rubén Almaguer de Posta Deportes. Jesús, ¿qué le falta al Monterrey? Avanzó al final de cuentas a las semifinales, pero el marcador fue dudoso, fue una goleada que sabemos cómo se dio. Pero, ¿por qué batalló en los cuartos de final contra Cruz Azul y cómo estaría más convencidos a no sufrir tanto en las semifinales, sobre todo en la ida, en una cancha tan difícil como es la de Pachuca? Sí, bueno, sabíamos que Cruz Azul era un equipo muy duro. Digo, la instancia se dio así, pudimos avanzar. Sabíamos que teníamos que soportar que Cruz Azul venía con todos, tratando de venir a ganar aquí. Digo, el equipo creo que se comportó bien, supo sufrir y bueno, hay que mejorar un poco, siempre hay mucho que mejorar. Obviamente ganando o perdiendo siempre hay que mejorar. Bueno, nos tocó ganar y es bueno mejorar así, ¿no? Creo que es una semana muy linda, mañana tenemos un partido muy lindo allá en Pachuca y vamos a tratar de salir a ganar, de buscar el partido que es lo importante y también mejorar cada día. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo estás Jesús? José Luis Ortega de Canal 28. ¿Cómo enfrentar a un Pachuca que es muy dinámico, que es muy rápido, que se complica, se hace fuerte en casa el conjunto del Pachuca? Sí, bueno, la verdad es que sabemos que Pachuca es un equipo muy difícil, muy dinámico, muy rápido. Creo que desde que llegó su técnico ha mejorado mucho en eso y bueno, creo que vamos a tener un partido muy difícil allá en Pachuca. Pero bueno, el equipo creo que tiene que hacer las cosas bien, estar concentrados, también estar fuertes mentalmente para poder sacar un buen resultado allá. Y como te digo, creo que es un partido muy difícil, muy apretado, pero bueno, creo que habrá que hacer las cosas muy bien, salir mentalizados para poder ganar y traer un buen resultado. ¿Alguien más? Humberto, por favor. ¿Qué tal Gallardo? Buenos días. Humberto Suárez de ABC Deportes. ¿Cómo te sientes tú también en lo individual? Hemos visto que en esta clase de partidos has anotado goles, anotaste contra Juárez y inclusive también en el último contra Cruz Azul. ¿Cómo te sientes tú en lo individual ya también de cara al partido de mañana y también rumbo a la Copa del Mundo? Bueno, principalmente me siento muy bien, me siento motivado, creo que llevo varios goles, buenos partidos, pero bueno, como digo, creo que siempre es mérito de mis compañeros que me han ayudado mucho a no caerme, a no darme por vencido y como lo dije hace como un mes y medio, sabía que tenía mucho el nivel bajo, pero sabía que tenía que mejorar, trabajar y trabajar y no me considero ni el mejor ahora ni el peor cuando estaba mal. Sé que es trabajo, hay altibajos y ahora me toca ir mejorando, pero tengo que seguir así, trabajando para seguir en la alza. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Jesús, ¿cuál crees que es la fortaleza del equipo? Pareciera numéricamente que es la defensiva. Tienen casi 500 minutos sin recibir gol, son la mejor defensa, pero ¿cuál sientes que es la verdadera fortaleza de este rayado? ¿Y hasta dónde lo ves llegando? Realmente la gente puede soñar con un título, porque ves, por ejemplo, a la América y también lo ves, un equipo bastante fuerte. Sí, creo que sobre todo la unión, creo que el equipo está muy unido, estamos en la misma, ilusionados. Obviamente estamos ilusionados con el campeonato, queremos llegar a otra final después de un buen tiempo sin llegar a la final de liga. Queremos llegar a la final, queremos estar ahí peleando por el título y bueno, creo que lo que identifica al equipo ahora es la unión. Creo que no hay ningún ego por encima del equipo, todos estamos a disposición del técnico. Sabemos que hay varios jugadores que están peleando en la misma posición y sabemos que juegue el que juegue va a dar el 100% por el equipo. Y eso es lo que saca adelante esto, que estamos siempre en la misma, buscando el bien del equipo e ilusionados por eso. ¿Qué tal? Jesús Arturo Sánchez de Cancha del Norte. Ya mencionabas tantito de cómo parar al Pachuca tan dinámico, tan veloz, pero también cómo detener a un jugador que conocen tan bien como Aviles Hurtado. Sí, bueno, sabemos que Aviles, el cual le estimo mucho, es mi compadre y creo que es un buen jugador. Le vino muy bien el cambio ya en Pachuca, ha estado muy bien, muy dinámico, ha metido varios goles, lo cual me pone muy contento. Y bueno, creo que sabemos que es un jugador rápido, un jugador inteligente, muy dinámico. Y bueno, no sé, hacerle la marca dos contra uno, tratar de evitar que se dé la vuelta, no sé, estar cerca de él. Porque sabemos que es un jugador muy rápido y bueno, creo que eso, el equipo, digo, tenemos que no solamente fijarnos en Aviles, sabemos que es todos los once que juegan muy bien, todos los jugadores que tiene Pachuca son buenos jugadores y sabemos que tenemos que hacer las cosas bien para poder ganar allá.